Amigos del Norte, hoy nos encontramos con Jaime Andrade, uno de los organizadores del cuarto festival de emprendimiento Sabores y Colores que se va a realizar acá en Roldanillo el 16 de octubre, pero que sea él quien nos hable un poquito de qué se trata este festival. Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, el 16 de octubre se realizará en el municipio de Roldanillo la cuarta versión del festival de emprendimiento Sabores y Colores, donde reunimos más de 100 emprendimientos en el marco de este cuarto festival para el fortalecimiento de los mismos. Bueno, Jaime, cuarto, o sea, ya hubieron tres más, ¿qué tal, cómo fue el resultado, qué resultado tuvieron que los motivó a realizar este cuarto festival? Bueno, fue algo creciente, fue que cada vez que hacíamos un festival nos encontrábamos con nuevos emprendimientos, nos encontrábamos con personas con capacidades, nos encontrábamos con muchas ganas y sobre todo mucho amor de la gente para su trabajo y para con la gente. Eso nos ha motivado durante muchos años a venir trabajándole a este festival. Nace la necesidad de mi mamá, mi mamá es una mujer emprendedora desde hace más de 16 años, donde veíamos escenarios débiles para los emprendedores en el municipio, con ganas de hacer muchas cosas, pero que claro, nos quedábamos cortos por muchas veces falta de organización o falta de voluntad o muchas veces simplemente porque ni siquiera nosotros como emprendedores como que le poníamos esas ganas. Entonces, hoy hay un espacio de emprendedores para emprendedores y ese espacio de emprendedor para emprendedor surgió y funcionó muy bien. El emprendedor al ver que somos nosotros mismos los que estamos moviendo el comercio, los que estamos moviendo nuestras ideas de negocio, se ha motivado mucho más, ¿cierto? Y hoy tenemos un cuarto festival con más de 100 emprendimientos, con muchos buenos emprendimientos y con productos maravillosos. Bueno, hasta lo que tengo entendido, el pasado fueron 70 emprendedores y vamos con 100. Sí, en realidad empezamos con 25 emprendedores, eran 25 emprendedores, algo muy sencillo, el segundo festival acrecentó a 50, el tercero con 70 y hoy tenemos más de 100 inscritos, casi la mayoría de Roslanillo y unos cuantos de otros municipios. Bueno, y vamos por el quinto festival, si Dios quiere también, ¿cierto? Por mil, por mil, por mil. Bueno, esto fuera de que genera que los emprendedores participen de este tipo de eventos, bueno, también se invita a que la familia venga y comparta ese día, de pronto eso también es una idea que se tiene de ese compartir, que no se pierda de pronto esa tradición que se tiene de unir las familias, ¿cierto? Totalmente, el Festival de Emprendimientos Sabores y Colores es un escenario creado para ellos, para las familias, para los emprendedores, para las personas que vienen creciendo cada día más y sobre todo para Roslanillo. Bueno, y aquí tenemos una emprendedora con María Alejandra, ¿cómo estás María Alejandra? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, háblanos un poquito de pronto de tu experiencia como emprendedora. Bueno, mi experiencia como emprendedora, primero que todo es un camino muy bonito, porque nos ayuda a conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades y esto es una construcción, la construcción del ser y del hacer. Bueno, ¿primera vez que participas o ya has participado en los festivales anteriores? Es primera vez que participo, me motivé mucho por ver la organización, el crecimiento, conozco a los organizadores hace un tiempo ya y me parece que es una estrategia hermosa que hacen por nuestro municipio para trabajar en comunidad. Bueno, y primera vez que vas a participar, ¿qué expectativas tienes con este festival? Todas, muchas expectativas en cuanto a las estrategias de venta que vamos a tener, conocer nuestro mercado objetivo, quiénes son las personas que vienen a nuestro municipio como turistas y a quiénes vamos a ofrecerles nuestros productos. Bueno, son muchas las cosas que se pueden sacar de allí como propuesta de valor. Bueno, María Alejandra, tu emprendimiento es Casa Valtier, es a lo que tengo entendido. Háblanos un poquito de Casa Valtier. Bueno, Casa Valtier, Casa de Casa y Valtier de Tierra y Valde Valle. Casa de las Tierras del Valle es un restaurante de comida típica colombiana, donde tenemos como objetivo rescatar la gastronomía y resaltar la gastronomía de nuestro país, Colombia. ¿Cómo es esto? Cada fin de semana ofrecemos un plato típico, entonces las invitamos a que vivan la experiencia este fin de semana visitando al departamento de Antioquia con una bandeja paisa. Y les contamos a nuestros clientes por qué la bandeja paisa, de dónde se originó la bandeja paisa y por qué está en Antioquia. Bueno, ¿y dónde se encuentra Casa Valtier? Estamos ubicados en la zona rural del municipio de Roldanillo, rodeados de naturaleza. Tenemos a menos de media hora la zona rural, donde cambiamos de piso térmico, donde cambia el ambiente. Rodeados de naturaleza, como les decía, un clima frío, bueno, y muchas rutas gastronómicas por esa... Invitadísimos. Bueno, Jaime, por último, fecha, hora, invita a toda la región a que venga y disfrute del festival. Bueno, 16 de octubre es la fecha, es la cita con Roldanillo. El 16 de octubre arrancamos a las 10 y media de la mañana con todo el despliegue gastronómico, el despliegue artístico, también el despliegue de artesanías. Vamos a estar hasta las 11 y media de la noche. El evento se cierra con un evento cultural, con un espacio de arte, con un espacio de música. Vamos a tener salsa, vamos a tener folklore, vamos a tener música para todos los gustos, porque queremos cerrar este cuarto festival como es debido y como lo merecen nuestros turistas y, sobre todo, nuestros roldanillenses. Bueno, y esto fue todo para El Norte Hoy. Invitadísimos a que vengan a visitar el municipio de Roldanillo, no solo el 16 de octubre, perdón, estos días también pueden venir a disfrutarlo. Para El Norte Hoy, Joana Russi, Noticias de Calidad, Noticias para la Comunidad.